Una persona resultó herida tras la detonación de un artefacto explosivo improvisado en la vereda Los Milagros del municipio de Ábrigo. La víctima fue identificada como John Jair Urquijo Vaca, quien según informaciones de inteligencia, se presume es integrante de las milicias del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Grupo Armado Ilegal ELN. Según análisis de inteligencia conocido por el informativo TV San Jorge, a través de empleo de elementos técnicos para interceptaciones, se supo que la situación de Urquijo Vaca se presentó en medio de un ataque que realizó el Grupo Armado Organizado Los Pelusos a una comisión del ELN en la mañana del lunes. En la conversación escuchada por los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública, se reportó que luego del ataque se movilizaron con el herido en vehículos particulares hasta San José del Tarra, municipio de Acarí, y posteriormente lo enviaron en ambulancia hacia el centro de salud de esa localidad, donde lo remitieron para Ocaña, siendo ingresado al Hospital Emiro Quintero Cañizares, determinándose que presentaba amputación de la pierna izquierda a la altura de la tibia, afectaciones de los testículos y esquirlas en extremidades y abdomen, pasando a cirugía con pronóstico reservado.